Hola, soy María. Trabajo como enfermera en un hospital. Todos los días, cuido a los pacientes. También tengo que asegurar la seguridad de todos. Es un trabajo estresante, pero gratificante. Hola, soy Juan. Soy profesor de matemáticas en una escuela secundaria. Todos los días, enseño a mis alumnos y les ayudo a aprender. Además, debo escribir correos electrónicos a los padres sobre el progreso de los estudiantes. Hola, soy Dolores. Trabajo como pilota en una aerolínea. Mi trabajo consiste en volar aviones y asegurar la seguridad de los pasajeros. También tengo que comunicarme con la torre de control y seguir todas las instrucciones.